hola qué tal cómo están en este vídeo vamos a aprender cómo crear una extensión de google chrome con flutter miren aquí tengo la aplicación del contador pero no es una aplicación normal es una extensión de google chrome entonces vamos a empezar el tutorial aquí tengo la aplicación del contador esta aplicación es la que se crea por defecto cuando creamos un proyecto de flutter todo el código está intacto está exactamente igual que cuando se crea el proyecto no he hecho ninguna modificación lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta de web y vamos a ir al archivo index y todo este script que está aquí lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos todo este script como dice aquí sirve para tener funcionalidad de una progressive web app entonces vamos a reemplazar este script por este script si se dan cuenta en el código que estaba antes déjenme me regreso también se inicializa el main.js es un script y es de una aplicación javascript lo único que estamos haciendo es quitar toda la funcionalidad del progressive web app que no funciona en una extensión de google chrome déjenme poner otra vez esto ahora vamos a modificar el manifest.json voy a reemplazarlo con este json que ya tengo listo no voy a explicar los detalles de este json si los quieren conocer pueden visitar la página de chrome developers y aquí está welcome to manifest version tree viene toda la información ahora si podemos generar la página web para eso vamos a ir a la terminal y voy a correr el comando flutter build web y necesito ver la ayuda porque le tenemos que pasar unos comandos primero vamos a pasar el comando de web renderer vamos a utilizar el html que esto es lo que hace dice utiliza una combinación de html, css, sbg, etcétera y también vamos a pasarle este comando csp porque necesitamos bueno que soporte esto que está aquí entonces vamos a correr el comando flutter build web lo va a pasar web renderer html y el comando csp ok ya está listo se tardó unos segundos ahora podemos ver que se generó aquí el view y está la carpeta web vamos a abrir google chrome y vamos a cargar esta carpeta de web entonces regreso a google chrome le doy clic aquí en donde dice manage extensions y le voy a dar clic aquí en donde dice load unpack y voy a buscar mi extensión que está en esta carpeta y build y web y ahora si le doy aquí select y pueden ver que ya está aquí mi extensión ahora lo que tengo que hacer es darle clic aquí y le doy clic para abrir mi extensión lo voy a poner aquí le doy clic y pueden ver que aparece un cuadro aquí muy pequeño que no se alcanza a ver nada entonces vamos a arreglar este problema entonces voy a regresar a mi editor y voy a abrir otra vez el index.html y aquí en esta parte en el html voy a agregar el tamaño voy a poner style ok lo que hice fue poner de altura 600 píxeles y de ancho 250 píxeles voy a poner aquí 350 voy a volver a generar el código ok listo ahora regreso a google chrome le doy clic aquí en donde dice reload y ahora abro mi extensión y ya está ya funciona correctamente bueno con esto terminamos este tutorial es un tutorial muy rápido y como siempre los invito a visitar mi blog aquí también tengo el mismo tutorial hay imágenes hay fragmentos de código están los comandos y bueno aquí lo pueden ver todo muchas gracias y los espero en el siguiente vídeo adiós